¿Sabías que, el clima en GTA V afecta en la ciudad y no te diste cuenta? Por ejemplo si estamos jugando y el clima está soleado, la playa de la ciudad estará completamente llena de personas, pero si empieza a llover la gente se irá y finalmente veremos como la costa estará vacía, el mar es mucho más violento si el clima está muy pesado, habiendo olas más grandes y potentes que de costumbre, también aparecerán las turbulencias si estamos en un avión dificultando el pilotar estas cosas, los coches descapotables se pondrán su techo si es que notan que empezó a llover, el agua de la lluvia se quedará en la calle luego de una gran llovizna, y esta irá desapareciendo lentamente cuando el sol haya aparecido.